La carrera de trabajo social de la UC Temuco nace en el año 1996 a solicitud del rector Monseñor Jorge Urtón, sello de la formación en familia. Contamos con 949 egresados de 21 generaciones, principalmente de estudiantes provenientes de regiones del sur de Chile. El trabajo social en Chile está a punto de cumplir un siglo. En 1925 se funda la primera escuela de trabajo social en Chile y la primera en América Latina. Desde ahí hasta ahora se han desarrollado una serie de hechos sociopolíticos en los cuales el trabajo social ha tenido una participación importante y desde la cual se genera una serie de hitos tremendamente valiosos para la disciplina y para las ciencias sociales, como es el proceso de reconceptualización en la década del 60 o los importantes aportes que desarrolla el trabajo social en la promoción y defensa de los derechos humanos en dictadura. Esos son algunos de los hitos que se pueden destacar de todos los aportes que el trabajo social cotidianamente está haciendo en el campo de la intervención y en el campo de la producción de conocimiento en las ciencias sociales y en las humanidades en general. El trabajo social en la Universidad Católica de Temuco está sustentado en dos pilares fundamentales que da cuenta de lo que el trabajo social es como ciencia social. Por un lado, la producción de conocimientos y por otro lado, la intervención desde una perspectiva de transformación de las distintas condiciones de injusticia, desigualdades sociales que enfrenta la sociedad. Los desafíos de la carrera de trabajo social de la Universidad Católica de Temuco deben estar orientados a dar respuesta a las grandes problemáticas sociopolíticas, económicas que se expresan particularmente en nuestra región y que a partir del fortalecimiento de la formación en pregrado y en posgrado puedan generarse conocimientos y estrategias de intervención para dar respuesta a aquellos problemas de carácter estructural. El equipo de académicos y académicas de la carrera de trabajo social de la Universidad Católica de Temuco es un equipo consolidado que ha ido avanzando en temas de posgrado, ha ido publicando en distintas temáticas que han fortalecido también la docencia y la formación en sí de cada uno de los estudiantes de estas 21 generaciones que tenemos. La vinculación con el medio de la carrera de trabajo social se da en distintas áreas y una de ellas es especialmente las prácticas. En estas prácticas contamos actualmente con alrededor de 60 instituciones y 113 programas en los cuales nuestros estudiantes están insertos en la práctica inicial, intermedia y profesional. Estas instituciones de práctica están presentes en la región de la Araucanía, los ríos y los lagos por lo tanto abarcamos desde la comuna de Coyipulli hasta Quellón. Las principales áreas en las que tenemos prácticas profesionales actualmente son en el área de educación, infancia, familia, exclusión social, en muchos municipios de las regiones, entre otros. Otra de las áreas importantes de vinculación con el medio que tiene la carrera son a través de los proyectos prioritarios que algunos de los académicos y académicas han desarrollado que están aportando, intentando aportar hacia la política pública de nuestra región y el país. Tenemos un fuerte vínculo y sentido de pertenencia con los egresados y egresadas de la carrera de trabajo social la que también queremos seguir fortaleciendo de aquí, proyectándonos hacia el futuro. Todo esto otorga al equipo y a la carrera de trabajo social un sello particular, cierto que lo distingue de otras casas de estudios de la región y del país, al ser un equipo tremendamente reflexivo que continuamente está repensando el trabajo social de acuerdo a todas las transformaciones y a los hitos importantes que se dan en nuestro país y en la sociedad. Felicitaciones por 25 años a estudiantes académicos y titulados. Trabajo social de la Universidad Católica de Temuco.